Escuché que en Oxxo se encuentran muchas promociones que es que por el verano ahorrador. Vine a confirmar y ¿qué creen? ¡Sí es cierto! Aprovecha queso panela Lala por sólo $26 pesos. Además, aceite comestible de soya nutrioli por $26.90. Ándale, aquí te conviene. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Gracias por ver el video.